Por acopar a ti Yo me fui de ti Por culpa mía, por egoísmo Ya te perdí Por cobardía Lo vi de ti No quiero huir No quiero huir No quiero sombrer No soy feliz La hora de mi pasar Con alguien que te abrazó Y como disimular Que mi alma Te dejó Dios Pensé que te podía Reemplazar Tú Creíste Que me ibas A orbitar Yo Jamás Otra piel Con tanto Con tanto Amor Y Se viene Que una extraña Mi calor Te quise Hablar Pero Alguien Mi Vos Cate Por cobardía Que Yo Me olvidé Por cobardía Uy De ti Y Que ironía Que Sonrías No Soy Feliz Ahora Que Mi Pasar Con Tal El Que Te abrazó Y Como Desimular Que Mi El Me Terracion Yo Sé Que Te Te Podía Reemplazar Tú Creíste que me ibas a olvidar mi boca jamás tuve otra piel con tanto y tanto amor y se vienes que aún extrañas mi calor de blanco